El siguiente programa es apto para toda la familia. Con una inversión de 30 millones de pesos, la Alcaldía Municipal adelanta la adecuación de dos arones de clase en la institución educativa técnico Mariscal Sucre, que se convertirán en una biblioteca completamente acondicionada para el servicio a los estudiantes, que sirva como espacio para la práctica de la lectura. Asimismo, la Alcaldía de La Miranda, más humana y social, realiza otra importante inversión en esta institución, construyendo una cubierta en el espacio donde funciona el restaurante escolar, ya que este se encontraba al aire libre, teniendo los estudiantes que tomar sus alimentos a la interperie. Para la construcción de dicha cubierta, fueron destinados 30 millones de pesos, y se espera que en el mes de abril esté totalmente terminada. Un saludo muy especial a todos los televidentes de nuestro magazín Miranda, más humana y social. Nosotros nos encontramos realizando este segmento, construyendo una Miranda más humana y social, en compañía del secretario de infraestructura, el ingeniero Carlos Hernández, quien nos viene detallando cuáles son estas obras que se están realizando, que se están llevando a cabo en nuestro municipio. Esta vez la oportunidad es para la institución educativa técnico Mariscal Sucre, donde se están llevando a cabo dos importantes obras. Para iniciar hablaremos de la obra número 11, que es la adecuación de unos salones de clase para ser un salón de biblioteca. Secretario, bienvenido a nuestro magazín, a este segmento construyendo una Miranda más humana y social. Dijemos que sea usted quien nos explique con más detalles cómo ha sido el proceso de la adecuación de estos salones. Sí, muy buenas tardes a toda la televidencia en general. Como administración municipal nos complace llegar acá nuevamente a la institución educativa técnico municipal, sede Mariscal Sucre, donde estamos haciendo la adecuación de dos salones de clase, antiguos salones de clase que ahora se convierten en una biblioteca, totalmente acondicionada a los dos salones, para que este espacio sea un espacio donde los estudiantes puedan obtener el mayor beneficio de lo que es nuestra cultura, de lo que son los libros, de un espacio aparte de todas las zonas recreativas y que se puedan dedicar a la lectura y que puedan dedicarse a estudiar y dar mejores resultados. Esta inversión la realiza el municipio con un valor de 30 millones de pesos y que pues ya está en óptimas condiciones y ya debe ser utilizado por todos los escándalos. Secretario, y hablando, como han podido ustedes observar, queridos televidentes, las imágenes de la biblioteca actualmente están ocupadas por unos escritorios porque debido a la obra número 12, que es la cubierta que se está llevando a cabo también aquí en la institución educativa técnico Mariscal Sucre, pues han tenido que trasladarse allí mientras adecúan esta cubierta aquí en este sector de esta institución educativa, pues por seguridad, pero entonces también hablemos de esta cubierta. ¿Cuál es el propósito de esta obra? Sí, el propósito de esta obra, y como usted bien lo dijo, la actual biblioteca está utilizando los salones porque los niños utilizaban el otro espacio como comedor, pero no comedor al aire libre, donde la lluvia o el sol los está afectando totalmente. Es así como la administración también se suma a este proceso educativo y está construyendo y logrando la cubierta en ese comedor para que los estudiantes lo puedan utilizar como tal y podamos obtener el mayor beneficio de él. ¿Y cuál es la duración de esta cubierta, de esta obra aquí en la institución educativa técnico Mariscal Sucre? Esta obra se está construyendo con una inversión de 30 millones de pesos también y que en el mes de marzo, iniciando abril, tiene que estar totalmente terminada y para el uso total de los estudiantes. Secretario, muchísimas gracias. De esta manera le mostramos a ustedes, televidentes, cómo es que está trabajando esta administración municipal construyendo una miranda más humana y social. Hablamos de la obra número 11, que es la adecuación de unos salones escolares para la biblioteca y de la cubierta que se está realizando también ambas obras en la institución educativa técnico Mariscal Sucre. Ustedes continúen con más y nosotros los seguiremos acompañando en este recorrido construyendo una miranda más humana y social. Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social. Instituto Técnico de Gestión Empresarial Capacítese ya Programas Técnicos Laborales Atención Integral a la Primera Infancia Reparación y Mantenimiento de Computadores Auxiliar Contable Financiero Hotelería y Turismo Auxiliar en Enfermería Asistencia Administrativa Seguridad Ocupacional Investigación Judicial Matrículate ya con el 60% de descuento Para mayor información comuníquese al 314-788-9487 En Corinto, Cauca, Colegio Núcleo Técnico Agropecuario Somos tu mejor opción en emprendimiento Instituto Técnico de Gestión Empresarial It's Him Solo quien persevera es quien alcanza Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social Seis aulas con toda la infraestructura necesaria Consistente en baterías sanitarias, cocina, zona de comedor y redes eléctricas Se construyen en la institución educativa El Rosario Son 400 millones de pesos los que se invirtieron inicialmente en la primera etapa de esta obra Dado que en los diseños iniciales no estaban plasmados algunos aspectos importantes En cuanto a la infraestructura, tales como baterías sanitarias y redes eléctricas La actual administración realiza una inversión adicional de 516 millones Provenientes del Sistema General de Participación Todo esto con miras a entregar una obra que cumpla con las expectativas de la comunidad educativa de esta institución Y continuamos en este recorrido que hemos denominado Construyendo una Miranda más humana y social Y hemos llegado a las instalaciones de la institución educativa El Rosario Donde se están construyendo 6 aulas 6 aulas que mejorarán en un muy alto nivel La situación de los estudiantes de esa institución educativa de nuestro municipio Y pues para ello me encuentro justamente con el Secretario de Infraestructura, el Ingeniero Carlos Hernández A quien le doy la bienvenida Y bueno Ingeniero, háblanos sobre esta construcción de estas modernas aulas Son dos pisos, tres aulas en el primer piso, tres aulas en el segundo Cuenta a los televidentes acerca de esta importante inversión que se hace en nuestro municipio Sí, es muy importante y grato para que desde la administración municipal podamos contarle a todos los mirandeños Lo que estamos haciendo en las diferentes instituciones educativas En este caso, la institución educativa El Rosario Donde estamos en la construcción de 6 aulas de clase Totalmente en óptimo estado Lo más importante de esto es que hemos logrado consolidar para que estas aulas sean dotadas de sus baterías sanitarias De sus cocinas, de su restaurante, de su zona de comedor Y la parte más importante, encontramos unos diseños donde no se tenía sistema de distribución eléctrica Y donde hemos tenido que, pues, aprontar todas las necesidades y todo lo que haya sido técnicamente Para que esto quede totalmente constituido Bueno, don Carlos, ¿a cuánto asciende la inversión que se hace aquí en la construcción de estas 6 aulas en la institución educativa El Rosario? En la primera etapa y desde la administración interior, en su primera fase Invirtieron cerca de 400 millones de pesos Ahora en la nueva administración, en la segunda etapa Estamos logrando con 340 millones la construcción total Y un costo adicional para esta parte eléctrica El sistema de batería sanitaria El sistema de restaurante escolar y todo esto Donde asciende a 176 millones de pesos más Recursos, pues, que desde el sistema general de participación Estamos entregando para que toda nuestra comunidad se beneficie de ellas Bueno, definitivamente una obra que alcanza un valor más o menos de 800 millones de pesos Aquí en el municipio de Miranda Todo gracias a la alcaldía de la Miranda más humana y social Que también está invirtiendo para que, pues, esos salones queden en óptimas condiciones Y puedan beneficiar a la comunidad estudiantil del colegio El Rosario Que como lo decíamos anteriormente, pues, ya es bien sabido por todos Que sufren un grave problema de hacinamiento Debido al pequeño espacio para la cantidad, pues, de estudiantes Que tiene actualmente esa institución ¿Qué decirle, don Carlos, a la comunidad frente a todas estas obras Que se está realizando por parte de la alcaldía de la Miranda Más humana y social Para el beneficio no solamente de los niños Sino también de la comunidad en general Nuestros adultos mayores, nuestros jóvenes Y, pues, qué decirle a todos nuestros clientes Pues, es importante que todos conozcamos lo que estamos haciendo De la inversión de los recursos de nuestro municipio De que todas estas obras son muy necesarias para toda la comunidad Y que todos debemos beneficiarse, beneficiarnos de ellas Es así, pues, como no solamente esta En otras partes también estamos haciendo La adecuación de muchos escenarios Y donde todo Estamos tratando de que la participación comunitaria sea la más importante Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social Soy José Leonardo Valencia Narváez Alcalde del municipio de Miranda Los invito a que vengan y conozcan El municipio más hermoso del departamento del Cauca Miranda Sus paisajes Su gente amable y trabajadora Su industria Todo lo que tenemos para ofrecer turísticamente Venga, conozca Lo esperamos con los brazos abiertos ¡Gracias! 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 No hay proveedor mayores de la Baca también ! Así que le pido a camarógrafa que estuviera conminar paraca porque también ellos nos van a contar qué sienten por haber recibido esta dotación el día de hoy ¿Cuál es su nombre? ¡Mía! ¡Mía! vé, doña mía cuéntenos como necesita esta dotación que le ha para entregándole a la alcaldía de la administración pero primero que todo darle gracias a dios por lo que más estamos muy contentas y el deseo de nosotros quiera estrenar el domingo que vamos para Buga a acelerar el cumpleaños de nuestro grupo. Ah, van para Buga a acelerar el cumpleaños de Buga. ¿Y van todos? Vamos todos, si Dios quiere, 43. ¿Y qué actividades van a hacer en Buga? Vamos a ir a la Basílica de Buga y después vamos al parque reaccionado del Parque de la Azúcar, en Palmira. Ah, vea, pues excelente este desplazamiento que van a tener los adultos mayores hasta la ciudad, señora de Buga, a celebrar pues el cumpleaños de este bello grupo que como lo decía al principio, se llama La Edad Dorada. Vamos a entrevistar otros adultos mayores. Venga, ¿quién más quería hablar? Y de antemano a Diana, porque ella fue la promotora de nosotros, estamos felices con ella, dándole muchas gracias también a nuestra promotora. A Diana Prado, que la tienen por acá. Vamos a preguntarle a Diana también y pues aprovechando esta oportunidad, ¿cómo ha sido el trabajo con estos 42 adultos mayores del grupo La Edad Dorada, Adriana? Ha sido un trabajo muy satisfactorio porque me siento muy feliz trabajando con ellas porque ellas me han recogido, me han acogido muy bien, las quiero mucho y es un trabajo, me siento muy feliz en mi trabajo que realizo con ellas. Bueno, ¿y qué tipo de actividades han realizado durante el año pasado y durante lo que va ocurrido este 2017? Venimos trabajando del año pasado pues actividades físicas, lo hemos invitado a ustedes a las actividades que hemos hecho, donde hemos hecho encuentros, hemos hecho bailes, hemos hecho actividades donde nos divertimos, bailamos, comemos, nos acogemos entre nosotros. ¿Y va para UGA con ellas? Sí, voy para UGA con ellas el domingo. ¿Y qué? A celebrar su cumpleaños. A celebrar su cumpleaños. ¿Y qué decirle a los televidentes, a nuestros mirandeños, frente a ese trabajo que ustedes vienen realizando con este grupo de adultos mayores y solamente con ese grupo, sino con todos los adultos mayores del municipio? Pues yo invito a todos los adultos que quieran ser partícipes, aquí están las puertas abiertas, aquí trabajamos lunes, miércoles y viernes a partir de las dos de la tarde. He hecho siempre una invitación a todos los adultos que quieran integrarse a participar a las actividades recreativas, lúdicas y físicas que realizo yo aquí con ellos. Bueno, Adriana, usted muchas gracias y de esta manera pues vemos el trabajo integral que está haciendo la alcaldía de la Miranda más humana y social con los adultos mayores de nuestro municipio. Y ahora pues les traigo también a la artífice de todo este trabajo, ella es quien encabeza, quien lidera todo este trabajo que se realiza con los adultos mayores, ella es Maribel Arradondo, jefe de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, pues bueno, Maribel, bienvenida y hablarnos sobre este importante trabajo que se viene adelantando con los adultos mayores del municipio más hermoso del departamento del Cauca Miranda. Bueno, Gilberto, primero que todo, muchas gracias a ustedes por estar prestos a acompañarnos a todas estas actividades. A ver, sí, informarle a la comunidad acerca de lo que se viene realizando desde la alcaldía municipal con su programa en el Plan de Desarrollo Atención Integral al Adulto Mayor del municipio de Miranda, la Miranda más humana y social. Dentro de ese lema, ¿cuál es nuestro objetivo o nuestra actividad principal? Es la atención integral, como lo estamos diciendo, para el adulto mayor. Dentro de esta atención integral empezamos este año entregándole a ellos hoy la gorra y del camibuso, donde ellos, pues la gorra les va a servir para su protección en estas actividades físicas y que ellos ya se identifiquen con la Miranda más humana y social. Y también invitar a toda la comunidad de Miranda a que se vinculen, a que se vinculen a todas estas actividades para el grupo de adulto mayor, que hagan parte de todas estas actividades. También se está llevando a cabo, de parte de las monitoras, llegándole a cada adulto mayor, de pronto los que no puedan llegar a hacer su actividad, pero se encuentran en su casita, en otras situaciones, ellas están llegando también casa a casa y próximamente estaremos informando a la comunidad de todas estas actividades. De pronto hay unos que por situación de salud no pueden, pero hay otra serie de actividades para ellos. Y la idea es, como les estoy informando, es atender al adulto mayor como ellos lo merecen. Los recursos son para ellos, estos recursos provienen de la estampilla adulto mayor, que tiene unas líneas de inversión muy claras y muy explícitas. El 70% de esa estampilla va destinado a la atención integral del adulto mayor en cuanto al tema de actividad física, lúdica y recreativa y todo lo que tenga que ver con el sano esparcimiento de ellos. De hecho, hay capacitaciones en manualidades, hay la cuestión del transporte para ellos trasladarse a todos los encuentros, la capacitación con cada uno de los monitores donde ellos dan su actividad física, lúdica y recreativa. Y viene la capacitación en sistemas, las nuevas tecnologías. Hay muchos adultos mayores interesados, próximamente arrancaríamos ese programa. De parte de la Administración Municipal y la Gobernación nos donaron unos computadores, los cuales vienen destinados para este tema de capacitación con el adulto mayor. Y vienen muchas cosas buenas para el adulto mayor. Entonces, dando así cumplimiento a lo estipulado en nuestro plan de desarrollo, atención integral al adulto mayor. Bueno, algo muy importante que toca Maribel es el tema del plan de desarrollo. Decirle a todos ustedes que en el plan de desarrollo existen unas dimensiones, existen unos programas y que de base a todo esto, a todo lo planteado en el plan de desarrollo para el cuatrienio 2016-2019, denominado Miranda Más Humana y Social, es que se hacen este tipo de inversiones, en este caso con el adulto mayor y con algo muy importante que es la Samprilla Pro Adulto Mayor, que es un porcentaje que se saca de todos los contratos que celebra el municipio de Miranda, tanto con personas naturales como con personas jurídicas. De esta manera pues estamos creando ustedes una educación para que ustedes vayan entendiendo cómo se maneja esta cuestión de lo público porque muchos de ustedes simplemente dirán en qué se gasta la plata la alcaldía municipal, pues todo está reflejado en el trabajo que viene también realizando la Oficina de Desarrollo Social y para ello los invitamos a que en la página www.miranda.gov.co allí pueden ingresar y pueden descargar el plan de desarrollo, lo pueden leer, lo pueden analizar y así se darán cuenta de que todas las inversiones que se viene realizando por la alcaldía municipal están acordes a este plan de desarrollo. Bueno pues a usted Maribel, muchas gracias y cuál sería ese último mensaje, no solamente para la comunidad de nuestro municipio sino especialmente para todos los adultos mayores que hacen parte de municipios más hermosos del Departamento de Cabo. No, invitarlos, invitarlos de nuevo a que se vinculen a todo este tipo de actividades que son actividades encaminadas y enmarcadas para ellos y estamos prestos desde la Administración Municipal a atenderlos con la mayor satisfacción y la miranda más humana y social. Bueno Maribel, para usted muchas gracias, a ustedes invitarlos para que continúen en compañía de esto y nuestro magazine Miranda TV y también por su, perdón, de nuestro magazine Miranda más humana y social a través de nuestro canal Miranda TV y también a través del canal Corinto TV Norte y ahora también a través del portal web www.proclamaelcauca.com.co. Bueno, también aquí llegó otro doctor mayor que también quiere compartirnos su opinión, cuéntame, ¿cuál es su nombre primero? Luis Hernando Velasco. Ahorita sí cuéntanos, ¿cuánto a mi grupo? Cuánto a mi grupo, estoy muy contento, estamos mirándonos bien y estamos muy agradecidos al señor alcalde que tiene esa dignidad de acordarse de la tercera edad, que es lo importante. Cuanto a ello, estamos muy contentos con la profesora que tenemos, ya nos enseñamos, ya nos mandan uno así, ya no es lo mismo, como señor alcalde, como el señor alcalde, estamos muy agradecidos porque siempre se acuerda de uno, entonces estamos pendientes para él también. Cuanto a la administración, estamos muy contentos y los empleados muy queridos. Yo no he ido, pero en la calle me he entrevistado con ellos y digo, bueno, los felicito, tanto a usted como a todos. Bueno, muchísimas gracias, mil y mil gracias de verdad por las felicitaciones, pero las felicitaciones se hizo para el señor alcalde y todo su equipo de gobierno, todos los secretarios que están contribuyendo para la construcción de esa Miranda más humana y social que quiere nuestro alcalde el doctor José Hernando Valencia, a ustedes nuevamente invitados para que continúen en compañía de ese nuestro magazín Miranda más humana y social. Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social. Creer en Mundo Mujer es creer en el progreso de miles de colombianos. Apoyamos sus sueños y metas con créditos, cuentas de ahorro y CDT. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018-910-666. Y ahora con más puntos de pago, aproveche nuestra alianza con Móvil Red en todo el país. Juntos construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer Las vacaciones, los paseos y las integraciones se hacen en el Oasis Centro Vacacional, ubicado en Pradera Valle. Lago de pesca, piscinas, restaurante, pista de baile, amplios campos deportivos, salón para eventos, hospedaje con 40 exclusivas habitaciones. Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social. Con el propósito de realizar un trabajo de caracterización para visibilizar y consolidar las problemáticas que aquejan a las comunidades indígenas y campesinas de Miranda, con la ubicación de la zona campamentaria en la vereda Monterredondo, se realizó un taller en la finca Las Palmas con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal a través del enlace de paz y posconflicto. Reservas Campesinas y Cabeldo Indígena hicieron parte de este taller, que se realizó de la mano con las Naciones Unidas y que estará plasmado en un informe, el cual será dirigido al Gobierno Nacional para que dé solución a lo planteado por estas comunidades. Gracias por esta oportunidad que me dan de dirigirme a toda la teleaudiencia del canal Miranda TV. Efectivamente, en el día de hoy hemos podido desarrollar una actividad muy importante con los miembros de Naciones Unidas, que han venido a hacer un trabajo muy importante con las comunidades de la parte indígena del Cabildo, la Asilia La Calera, específicamente acá en el resguardo, tuvimos la oportunidad de realizar un taller para hacer una caracterización de las problemáticas que viven estas comunidades con respecto a la zona campamentaria. El día de ayer también tuvimos la oportunidad de estar en Monterredondo con las comunidades de reservas campesinas, donde se hizo esta misma labor y hoy hacemos el trabajo con los del Cabildo Indígena para consolidar una información de caracterización de estas comunidades frente a las problemáticas que viven actualmente con una zona campamentaria. Es por eso que hoy hemos tenido todo este acompañamiento de Naciones Unidas. Este informe irá a Bogotá para que surta sus efectos para desarrollar unos proyectos muy importantes en la zona alta del municipio de Miranda, Cauca. Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social. ¿Tu negocio necesita publicidad? Pues paude aquí y obtendrá efectividad al instante porque somos la mejor opción en publicidad. Comuníquese ya. Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social. En las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal se realizó la primera mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y familia. Este espacio busca tocar esos temas que afectan a la niñez y a la familia mirandeña. Para tomar las acciones a implementar frente a la atención que se les brindará. A esta mesa acuden representantes de instituciones educativas, comisaría de familia, bienestar familiar y funcionarios de la Oficina de Desarrollo Social. Quienes son los encargados de hacer el llamado a todas las entidades y personas que tienen que ver con la infancia y la familia. Un saludo muy especial a todos los televidentes de nuestro magazín Miranda, más humano y social. Hoy nos encontramos en la Biblioteca Pública Municipal donde se está llevando a cabo la primera mesa de infancia, primera infancia, adolescencia y familia a cargo de la Oficina de Desarrollo Social. Me encuentro con la secretaria Maribel Arraondo. Maribel, bienvenida a nuestro magazín y cuéntanos en qué consiste esta mesa. Gracias Silvana, muy buenos días a toda la comunidad. A ver, ¿de qué se trata la convocatoria de hoy? En este momento se está llevando a cabo la primera mesa de infancia, infancia, adolescencia y familia donde se van a tocar los temas básicos y fundamentales, todo lo que tenga que ver con infancia y familia. En cuanto al tema del plan de acción, o sea, la idea es conocer el plan de acción de cada institución, de cada ente público, cada ente privado. La mesa está compuesta más o menos por 38 representantes de instituciones públicas y privadas. Todos sabemos que la cuestión de infancia es un tema muy transversal, ¿no? Tenemos niños en la familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, entonces hoy están citados la mayoría, lo que es comisaría, instituciones públicas, guarderías, jardines, bienestar familiar, todas las instituciones donde hoy se van a, más que todo, a socializar el diagnóstico. O sea, ¿cuál es la problemática de la infancia, adolescencia y familia en las instituciones donde cada rector en un momento dado o su delegado va a poder socializar este tema? Y aquí se va cuadrando todo este diagnóstico y posibles soluciones para en un momento dado ya esto se ha debatido en el COMPOS, que el COMPOS es el que lo conforman cada una de las mesas. En este momento esta es la primera mesa de infancia, infancia y adolescencia que está a cargo de la Oficina de Desarrollo Social dirigida por el Secretario Técnico Jair Valencia. Hablamos del COMPOS que es el Consejo Municipal de Política Social. ¿Cuándo se va a realizar el primer COMPOS en lo que lleva este año 2017? A ver, sabemos que el COMPOS como el año pasado son cuatro reuniones al año, prácticamente una reunión cada tres meses. Tenemos programada la reunión del COMPOS para el mes de abril. Próximamente pues les estaremos diciendo la fecha, ya son fechas que desde enero están programadas. Pero antes de que llegue esta fecha debemos por ley dar cumplimiento según el Código de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y la Ley 1098 de dar cumplimiento con esta mesa. La mesa temática de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y otra mesa muy fundamental es la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes, que es donde cada representante de cada institución, niños, adolescentes, van a poder decir qué es lo que ellos desean, qué es lo que ellos quieren, en qué es que ellos quieren que les inviertan los recursos. Trabajar por la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, pues hace parte del trabajo de la Alcaldía Municipal de la Miranda, Más Humana y Social y de la Oficina de Desarrollo Social. ¿Qué otro tipo de actividades para esta población tiene organizada la Oficina de Desarrollo Social? Bueno, a ver, la Oficina de Desarrollo Social está muy encaminada, lo venimos haciendo desde el año pasado, iniciamos con unos procesos bien importantes, como fue la inversión de los recursos COMPES, el recurso COMPES 3861 del 2016, donde fueron unos recursos girados por el Gobierno Nacional, donde venían con una línea de inversión, tres líneas de inversión específicas, uno, terminación de obras inconclusas como el CDI de Guatemala, donde ahí se van a beneficiar más de 100 niños. En este momento ya eso está en un proceso de culminación, o sea que próximamente estaremos inaugurando el CDI de Guatemala y beneficiando de toda la población. Otra línea de inversión fue, como todos nos hemos podido dar cuenta, la culminación de la sala de partos del Hospital Municipal, donde ya podemos decir que ya tenemos niños minarendeños, niños nacidos en Miranda, en este momento ya la sala se adecuó y está ya prestando sus servicios, esos recursos se invirtieron también ahí. Y otra línea de inversión era la cualificación de talento humano, que son una serie de capacitaciones con una serie de instituciones de mucha experiencia en este campo. En este momento se continúa con esos procesos, con las instituciones, madres comunitarias, en tema de actividades parentales, o sea, son capacitaciones de cualificación de talento humano. Esas tres líneas de inversión las traía el COMPES, por directriz de ese documento, y se le estamos dando cumplimiento a ello. Y desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, pues se le está presto a todas las actividades y a todo nuestro plan de acción, que desde esta mesa que hoy estamos llevando a cabo, se plasme para darle cumplimiento y llegarle a cada una de las instituciones, a cada uno de los niños mirandeños. Estás viendo tu magazín, Miranda, humana y social. La Alcaldía Municipal de Miranda presentó su magazín, Miranda, humana y social.